Con mucha conexidad entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a los efectos de cubrir, sobre todo en los juzgados de paz, donde muchas localidades se incorporan por primera vez jueces letrados y asumen nuevas categorías, nuevas competencias. Así que la verdad que en lo que es el fortalecimiento de la justicia de paz ha sido muy importante. ¿Estos números van a bajar al recinto este jueves? Entendemos que existe la posibilidad de que el 17 ingresen todos los acuerdos legislativos a los efectos de brindar los primeros 7 que fueron la primera tanda, donde se cubrieron distintos cargos también, como estos últimos 2, en donde emitiremos dictamen este mismo día. El Poder Ejecutivo va a arrancar con un plan de modernización y la instrumentación de un plan de administración financiera integral que va a vincular todos los sectores que intervienen en los trámites, como la contaduría general, la dirección de presupuestos, la tesorería, para que tengamos un servicio más rápido, más ágil y más eficiente para el ciudadano. ¿Ya tuvo oportunidad de por ahí de tener contacto con esta nueva área en la que va a estar usted y ver en qué situación está? Sí, por supuesto, los he visitado. He hablado con la tesorera saliente, con el subtesorero general de la provincia. Me han comentado, digamos, las situaciones que se encuentran. La tesorería es un organismo pequeño que tiene una pequeña dotación de personal, todos de mucha antigüedad, mucha experiencia, idoneidad en la gestión, pero por ahí lo que está faltando, al igual que en los restantes organismos, es integrar todas las funciones, ¿no es cierto?, en un solo sistema que permita una mayor agilidad y eficiencia y ir hacia lo que se viene, que es la despapelización, digamos, de los trámites de la administración pública. Nuestro sistema de gobierno se asienta el sistema republicano, que tiene como uno de los principios la publicidad de los actos de gobierno, y el juez cuando dicta una sentencia hace un acto de gobierno porque dicta una ley que rige para el caso concreto, es una ley de carácter individual que rige para las partes. Entonces creo que esta ley patentiza lo que es uno de los principios sobre los cuales se asienta el principio de gobierno. Respecto a la manera de implementarlo, creo que esa va a ser una decisión que va a venir del órgano supremo, que es el Superior Tribunal de Justicia, pero también creo que desde el ámbito de la Cámara podemos organizar un grupo de trabajo para ir recopilando las sentencias que yo ya les digo. Tenemos las sentencias que se dictan en cada una de las salas, son sentencias públicas, porque las partes pueden acceder a eso, pero no de una manera como estamos acostumbrados en la actualidad con todo lo que es digitalización. Entonces creo que la creación, a través del área técnica correspondiente, que nos facilite una herramienta que permita sumarizar las sentencias y seleccionarlas de acuerdo a los temas. Eso respecto a su primera pregunta. Y respecto a las inspecciones que hacemos a los juzgados, nosotros hacemos inspecciones semestrales a los juzgados que están bajo la superintendencia de la Cámara. En general, estas inspecciones apuntan a determinar cómo va la marcha del juzgado, a determinar cómo van en el dictado de las providencias simples, de las resoluciones, de las sentencias. Y creo que ahora con la incorporación o con la implementación de la oralidad efectiva, la manera en que deberemos hacer las inspecciones va a tener que cambiar un poco de perspectiva, porque ya la manera en que se va a tramitar el expediente judicial va a ser de una manera diferente. Gracias.